Cuando te fuiste, el mundo se volvió gris Las calles vacías susurran que sin ti no hay raíz Recuerdo tus manos, tu risa y tu voz Perdí el rumbo cuando se apagó tu amor Quédate conmigo, volvamos a empezar Como un susurro que el viento quiere guardar Seremos un faro en medio del mar Un amor eterno que no va a naufragar Caminé mil caminos en busca de paz Pero mi alma sin ti ya no sabe amar Fueron mis errores, lo sé y aprendí Que no hay nada más grande que el amor que te di Quédate conmigo, volvamos a empezar Como un susurro que el viento quiere guardar Seremos un faro en medio del mar Un amor eterno que no va a naufragar Hoy quiero decirte con todo mi ser Que juntos podemos florecer otra vez Toma mi mano, te prometo cuidar Cada latido, cada sueño, hasta el final Es este amor que nunca se apagó Un fuego eterno que el tiempo no venció Quiero que sientas que siempre estaré Como el sol que renace en cada amanecer Quédate conmigo, volvamos a empezar Como un susurro que el viento quiere guardar Seremos un faro en medio del mar Un amor eterno que no va a naufragar Un amor eterno que no va a naufragar Un amor eterno que no va a naufragar